Sano y salvo en el nido, es usted una auténtica defensora de los sanguinarios, señora. Esto es ridículo, con esto podríamos hacer tortillas. He hecho cosas delirantes en mi vida, pero... ¿ayudar a un sanguinario? Eso se lleva la palma. No es fácil hacer lo correcto con algo que parece tan malvado, pero todo el mundo merece una oportunidad. Ahora que hemos terminado, recomendaría retirarnos antes de que el sanguinario decida... darnos las gracias. Y así preservamos el frágil ecosistema. Aunque a lo mejor, el sanguinario no es tan frágil. Recuérdame de nuevo por qué estamos ayudando a los tanques andantes. Debería comer, o quemar. No dejar que salga sanguinario. Sé que se supone que debemos ayudar a la gente en apuros, pero extender esa idea a los sanguinarios en apuros quizás sea pasarse. ¿Qué tal si salimos de aquí cagando leches antes de que esa cosa nos use como comida para sus crías? Supongo que todo el mundo merece vivir. Aunque sea una especie de picadora de carne con patas. No creo que el instituto necesite más sanguinarios, pero tú decides. ¡Gracias! 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 Gracias.